hola amigos saludos y bienvenidos otro día más hoy os traigo una receta que es un escándalo fácil de hacer pocos ingredientes si en horno tiene todo y el resultado es de escándalo se la queréis hacer te dejo la receta que abajo en la cajita descripción o al final del vídeo comenzamos en una cazuela a fuego lento ponemos mantequilla la mezclamos una vez está fundida del todo añadimos arena la mezclamos hasta que nos queda una crema así como veis la imagen perfecto doradita y le añadimos leche y mezclamos de nuevo ya vais notando cómo va espesando poco a poco con paciencia fijaos como quita esto es lo que estábamos buscando perfecta le llevamos al molde se nota aún está calentita con el lengua pastelera sacamos el resto de la cazuela la deslizamos por arriba todo lo que podamos y ya la tenemos lista y ahora vamos por el siguiente paso en la sartén ponemos azúcar y lo mezclamos siempre que un fuego bajo hasta que quizás así del todo y tendrá un color doradito así perfecta ahora le añadimos agua mezclamos de nuevo con mucho cuidado porque esto quema mucho ya se ha integrado todo perfectamente ya se ha integrado todo perfectamente ahora en un vaso con agua añadimos dos cucharadas de maicena los mezclamos bien y lo añadimos lo mezclamos de nuevo y así nos va a quedar una crema de caramelo perfecta seguimos mezclando hasta que cambia de color y se queda más espesa que color más bonito y ahora la añadimos al molde que contraste de color es más bonito lo mezclamos un poquito y ya está lista y lo llevamos al frigorífico durante cuatro horas y si es un día para otro mucho mejor y como sabéis en el internet pasa el tiempo rápido y ahí llega el momento de probarla hoy que pinta fijaos es una maravilla fácil rápida y súper rica si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudará a seguir haciendo más vídeos hasta el miércoles chao chau 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 Gracias por ver el video.